Mi nombre es Gina Morelos, soy periodista, editora de la unidad de periodismo de datos del diario El Tiempo y cofundadora de consejos de redacción. Venezuela la fuga es un reportaje que explica en profundidad el fenómeno migratorio más importante de estos tiempos en América Latina. La migración de todo un país, 2.300.000 personas han salido los últimos dos años de Venezuela y eso era lo que queríamos explicar en profundidad. No abandonar la reportería porque te quebraba hace momentos bastante repetitivos. Salir en un autobús con 35 migrantes y ver que sus vidas están al borde de una decisión como lo es abandonar el país, te pone de manifiesto muchas cosas, ¿no? El desapego familiar, la escasez de recursos, las enfermedades y unas expectativas cruzadas por un alto margen de xenofobia es tremendo y estar ahí, ser testigo de eso. Y en algunos momentos querer ayudar más que reportear era complicado. Creo que fue de las cosas más difíciles para mí a la hora de hacer este reportaje. Ya vendrían otras después. Yo creo que un desafío enorme y que es maravilloso es que te ves obligado a estudiar las realidades de otro país con mucho más juicio que el que podrías tener si trabajara simplemente en una sección internacional de un medio de comunicación. Estar en constante comunicación con colegas de México como cuando hicimos el reportaje de desaparecidos, duelo eterno o ahora, este de Venezuela o recientemente uno que hicimos con Guatemala, definitivamente te obliga a prepararte mucho más. Lo otro es a entender sus lógicas culturales y sus dinámicas culturales. Y una cosa que yo suelo decir desde que empezamos con estos ejercicios colaborativos, en mi caso, es que definitivamente esto combate las camisetas XL EGO. Yo creo que cuando estás frente a iguales de distintos países logras entender cuál es la real dimensión del periodismo que está lejos de ser una vitrina o de ser un lugar especial en donde tú eres más que cualquiera, ¿no? Acá se trata de hacer explicación de los hechos y de tratar de andar con los otros para intentar explicar los fenómenos y tratar de entenderte también a ti mismo. Pues ahora mismo estoy absolutamente poseída por un libro de Enzo Traverso, Las Nuevas Derechas del mundo a propósito de toda esta oleada Trump, ahorita Bolsonaro, pero además todo lo que estamos teniendo, Colombia con Duque y todas esas realidades en Argentina, Macri, en fin. ¿Qué está pasando con eso? Es una lectura que me parece importante para poder comprender un poco qué está pasando con este nuevo populismo que nos pone en una era quizás post-fascista y que supone que ganen terreno las emociones por encima de la racionalidad. Me parece importante y pensarnos alrededor de eso cómo lo vamos a contar desde el periodismo.